En el nombre del Espíritu Santo, amén, hermanos, estamos aquí reunidos esta noche para recordar el camino de María y de José a Belén. Así como Dios preparó al pueblo de Israel para recibir al Salvador, hoy nosotros en esta posada nos vamos a preparar para celebrar la fiesta de Navidad, que es la fiesta de la venida de Dios entre nosotros. El bendignísimo Dios de Inquilipia Caridad, que nos has amado tanto que nos diste a nuestro Hijo la mejor prenda de tu amor para que, encarnado y hecho nuestro hermano en la distancia de la Virgen, naciese en un pesebre para nuestra salud y remedio. Le damos gracias por tan inmenso beneficio. En el entorno te ofrecemos, Señor, el esfuerzo sincero para hacer de este mundo tuyo y nuestro, un mundo más dulce, más fiel a gran mandamiento de amarnos como hermanos. Concedemos, Señor, tu ayuda para poderlo realizar. Le pedimos que esta Navidad, fiesta de paz y alegría, sea para nuestra comunidad un estímulo, a fin de que, viviendo como hermanos, busquemos más y más los caminos de la verdad, la justicia, el amor y la paz. Amén. 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 en todas partes, ya que está junto al Padre. Pero Él vino en su benignidad hacia nosotros en cuanto se nos hizo visible. Tuvo piedad de nuestra raza y de nuestra debilidad, y compadecido de nuestra corrupción, no soportó que la muerte nos dominase, para que no pereciese en lo que había sido creado. Con lo que hubiera resultado inútil la obra de su Padre al crear al hombre, y por eso tomó por sí un cuerpo como el nuestro, ya que no se contentó con habitar en un cuerpo, ni tampoco hacerse simplemente visible. Hubiera podido ciertamente asumir un cuerpo más excelente, pero Él tomó nuestro mismo cuerpo, San Atanasio. Señor, haz de nuestro hogar un sitio de su amor, que no haya orgulia porque Tú nos das comprensión, que no haya amargura porque Tú nos bendices, que no haya egoísmo porque tú nos alientas, que no haya recortes porque Tú nos das perdón, que no haya abandono porque Tú estás con nosotros, que sepamos marchar hacia Ti en este diario divino, que cada mañana amanezca un día que entrega el sacrificio, que cada noche nos encuentre con más amor. La Señor con nuestras vidas, que quisiste unir una página llena de ti. La Señor de nuestros vidos, don Canela, ayúdanos a educarnos, a orientarlos por tu camino, que nos esforcemos en el apoyo público, que hagamos del amor un motivo para amarte más, y cuando amanezca el gran día de ir a tu encuentro, nos conceda que la llave unido para siempre a Ti. Amén. Amén. Oración a la Virgen. Señor Ana María, que pedimos por todas las familias de nuestro país, a que cada hogar de nuestra patria y del mundo sea fuente de comprensión, de ternura, de verdadera vida familiar, que esta fiesta de Navidad, que nos reúne al creador del crecer de la nación de tu hijo, nos una también en el amor, nos haga olvidar la defensa y nos dé sencillez para reconocer las historias que hayamos cometido. Oración a San José. Santísimo San José, Esposo de María, Padre adoptivo del Señor, tú fuiste escogido para hacer las ventas de mis padres en un lugar de la pared, ayuda a los padres de familia, que ellos sean siempre en su lugar, manos del Padre celestial, a ejemplo tuyo, que cumplan cabalmente la gran responsabilidad de buscar y formar a sus hijos, entregándoles con un esfuerzo continuo, lo mejor de su hijo, ayuda a los hijos a entender y a apreciar el amigado esfuerzo de tu Padre, San José, Madre de Dios, Padre, que sere por nosotros, Amén. Amén. Oración al niño Dios, Señor, Navidad es el encuentro de tu nacimiento entre nosotros, es la presencia de tu amor en nuestra familia y en nuestra sociedad, Navidad es el deseo de que el Dios del Cielo y de la tierra de nuestros padres, que tú, bien dicho, eres nuestro humano. Amén. 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 Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en el nombre del nombre de Dios. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en el nombre del 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 los siglos de los siglos de España. O sea, piensa, suma del Dios soberano, que a nivel de un niño te hayas trabajado. O divino infarto, ven para enseñarnos la prudencia que hace el verdadero santo. Dulce Jesús mío, mi niño adorado, ven a nuestras almas, vengo tardes tanto, ven a nuestras almas, vengo tardes tanto. Niño del pesebre, nuestro Dios y hermanos, tú sabes y entiendes del dolor humano, que cuando suframos dolores y angustias, siempre recordemos que nos has salvado. Dulce Jesús mío, mi niño adorado, ven a nuestras almas, vengo tardes tanto, ven a nuestras almas, vengo tardes tanto. Oh lumbre de oriente, sol de eternos rayos, que entre las tinieblas tu esplendor veamos. Niño tan precioso, dicha del cristiano, busca la sonrisa de tus dulces labios. Dulce Jesús mío, mi niño adorado, ven a nuestras almas, vengo tardes tanto. Ven a nuestras almas, vengo tardes tanto. Amén. 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 ¡Gracias! ¡Gracias!